Música Seguimos en nuestro recorrido por el sector de Mountain o la montaña y ahora nos encontramos en el patio familiar de los Pumir. Vamos a escuchar a Liz y a su hermano Anthony que nos cuentan un poquito de cómo se sienten ellos ahora que ven materializados sus sueños de tener nuevamente su vivienda. Música ¿Cómo se sintieron cuando pasó el huracán y cómo se sienten ahora? Nosotros estamos, la familia, en un baño, pero pasamos horribles. Lloré, grité, pero ahora, gracias a Dios, tenemos una vivienda que estamos viviendo bien y estamos en familia. Mija, ¿ya todos tienen vivienda nueva? No, yo me siento feliz, feliz. Música Como nos contaba Liz, ella, su hermano Anthony y toda su familia, al igual que la mayoría de familias en Providencia, pasaron la noche del huracán en un baño y cuando salieron el panorama era desolador. La angustia de no tener a dónde ir, porque todos habían perdido sus viviendas, era enorme, pero hoy se sienten felices y agradecidos. Música Y ahora nos encontramos con Anthony, el hermano de Liz. Anthony, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia con el huracán Yota. Cuando yo me iré afuera, nada, solo me quedé en el baño, pero me sentí mal. Y, gracias a Dios, me quedé con vida. Música ¿Cómo te sientes ahora que ves el patio de tu familia de esta manera? Bien, 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 bien feliz. Música Este es el trabajo que está haciendo el Gobierno Nacional en Providencia, en compañía con todas las instituciones, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguimos trabajando fuertemente por Providencia. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.